La televisión parece querer gritar que ha fallecido la poesía y que la humanidad es sexo con impotencia o una ninfómana sin pretendientes. Los apoltronados se descojonan asegurando que no habrá revolución, que pongan juego su grasiento telón, mientras un hambriento suplica en silencio cambiar las cosas por mí, que yo no tengo fuerza ni para andar. Por la noche millones de chicas bailarán canciones machistas, ignorando que otras murieron por conquistar sus frágiles derechos. Yo estaré armando a las esperanzas más insurgentes, buscando el viento que gane a la polución, su aliento plantando aire al huracán, el humo de las noches que ardieron donde la mayoría ama a sus opresores, mientras odia a los oprimidos. Donde el realismo suele llevar al pesimismo y tú que pareces ficción me das la alegría que me aleja del televisor para demostrar que la poesía no ha muerto.